¿Qué es el incentivo del consumo de agua en todas las escuelas? Estamos cerrando una campaña que ha durado un mes en la provincia, pero es algo que venimos realizando desde hace dos años, que es el incentivo del consumo del agua en todas las escuelas, fundamentalmente como fuente de nutrición e hidratación. Eso es para tratar de erradicar de alguna manera el consumo de bebidas azucaradas que hoy por hoy traen diversos problemas y se ven reflejados en estos grupos etarios, fundamentalmente en los más pequeños. Nosotros no escapamos a lo que pasa a nivel nacional y a nivel mundial con el tema de la pandemia de la obesidad y del sobrepeso. No obstante, nuestros valores desde que empezamos a trabajar en el aprender con salud, nosotros vamos con una tendencia hacia la baja. Si bien el año pasado ya nos habíamos amesetado, hoy por hoy podemos decir que ya tenemos un punto menos en cuanto a sobrepeso y obesidad por respecto a los valores que nosotros veníamos reflejando en los años anteriores. Nosotros estábamos midiendo entre sobrepeso y obesidad un 42% de la población estudiantil y fundamentalmente los chicos de 5 años a 12 años. Y hoy por hoy estamos hablando de un 41% de sobrepeso y obesidad. El rol es un cambio de hábito fundamentalmente, una concientización distinta y tratar fundamentalmente de que los padres asumieran también un rol muy activo en la salud y en la nutrición de sus hijos. Esto se ha llevado a cabo gracias a todos los talleres que se vienen realizando porque cada vez que hay un operativo en una escuela van los distintos capacitadores y fundamentalmente para padres y a niños en donde se les enseña lo que es una nutrición saludable, el comer frutas, el comer verduras, el agua como decía recién, como fue el fuente de hidratación y nutrición. El tema también fundamentalmente de evitar los ultraprocesados. Nosotros también estamos trabajando fuertemente en la actividad física a través del RPEFI. Este es un programa que ya va a llevar dos años en el cual se detectan en todos los establecimientos que estamos abordando los chicos con sobrepeso y obesidad y a estos chicos les damos intervenciones especiales, ya sea en el centro de salud o a través de los distintos convenios que tenemos en los municipios. ¡Suscríbete al canal!